Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, ya casi estamos terminando este mes de enero, o ya comenzando el mes de febrero, amigos, ya rápido se están pasando los meses y nosotros cada vez más con esta carestía, ¿verdad? Bueno amigos, hoy les voy a traer esta riquísima y sencilla receta. Hoy tenía ahí en el refrigerador una pechuga de pollo y dije, bueno, con esta voy a hacer algo, una rica receta. Y vamos a hacer hoy una rica pechuga con rajitas de chile cuaresmeño y cebollitas. Espero y les guste esta receta, amigos. Es muy rica. Ya nos saca de un apuro. Ya ven que luego rápido queremos cocinar porque tenemos algo que hacer y esto es muy rápido y muy delicioso. Bueno amigos, vámonos a preparar esta rica receta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su bonito canal. Hola amigos, hoy les traigo una sencilla pero muy rica receta. Hoy les voy a hacer una rica pechuga con papas con rajitas de chile cuaresmeño. Espero y les guste esta receta o les sea de utilidad para lo que ustedes quieran hacer el día de hoy. Espero y esta receta les guste. Esta receta es muy sencilla. Cuando tenemos mucha prisa y no tenemos tanto tiempo, con esta receta es muy buena para hacerla rápido. Bueno amigos, los ingredientes son una pechuga de pollo, tres chiles cuaresmeños o jalapeños, una cebolla, cinco papas. Y vamos a empezar la receta del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con las papas. Ahí ya es como les guste a ustedes cortar sus papas. Yo las voy a cortar en cuadritos, no muy grandes y no muy chiquitos. A ver amigos, cuéntenme cómo están, cómo les ha ido, cómo inicia su año de ustedes, el mío. Muy bien, con que tengamos salud es suficiente ahorita. Gracias a Dios todos estamos bien. Y ustedes cuéntenme, porque dicen que ya está otra vez la enfermedad muy fuerte. Ustedes cuéntenme a ustedes cómo les ha ido. A ver amigos, cuéntenme. Ahí en los comentarios déjenme cómo han estado, les ha ido bien o no. Bueno amigos, aquí me quedo cortando estas papas. Y ahorita seguimos con la receta, amigos. Bueno, ya tenemos aquí, miren, las papas ya en agua. Vamos a seguir con la cebolla. Vamos a cortar la cebolla. Para tener ya todos los ingredientes y empezar con ya sofreír todo esto. Que ya es tarde amigos, ya se me hizo tarde. Últimamente no me rinde el día. Apenas si hago algo de que hacer y ya se llega la hora de irme por allá a los ejercicios. Como antes iba cada tercer día, ahora ya voy diario. Todo sea por la salud de uno. Bueno, ya aquí este, piqué la cebolla. Y ahora vamos a picar las rajitas de cuaresmeña. Para que le dé sabor a este rico guisado. Yo le voy a quitar el, un poco de, de venas de semilla. Ustedes, si les gusta picoso, déjensela. A mí sí me gusta picoso, pero a mis hijos no, bueno, a mi hija, ella no tanto. A los demás sí. Y así vamos a seguir con todo el chile cuaresmeño. Bueno, ya que tenemos todo ya por último, vamos a cortar la pechuga. Ustedes la pueden pedir este, sin hueso. Yo la, yo la había pedido nada más así con hueso porque todavía no sabía que, que comida iba a hacer. Hay que deshuesarla. Pero ustedes ya la piden sin, sin hueso, ya es más fácil. Yo aquí así la voy a cortar en pedacitos. Ya ustedes, ya es más fácil, ya deshuesada. Y así toda la pechuga hay que cortarla también en, en cuadritos o como a ustedes les guste, cortar su pechuga. Yo la voy a cortar así en pedacitos para hacer el rizado. Así miren, en cuadritos vamos a cortar toda la pechuga. Y ya ahorita, ya que tengamos todo, vamos a comenzar. Bueno, ya una cazuela, un poquito de aceite, miren, con una cucharadita. Le vamos a poner la pechuga a freír. Aquí le vamos a poner un poquito de sal, de pimienta. Y aquí la vamos a dejar que se fría bien, bien frita, ya que esté bien doradita. Si a ustedes les gusta, le pueden poner un poco de le magui, le da muy buen sabor. Y si no, así con pura sal y pimienta. Yo sí le voy a poner un poquito de magui, de jugo magui, para resaltar su sabor del pollo. Bueno, aquí le vamos a tapar, para que saque todo su jugo y se vaya cociendo bien la pechuga. Bueno, amigos, miren, esta ya está bien doradita, esta pechuga. Esta ya la vamos a sacar. Y aquí, en esto, en esta misma cazuela, vamos a poner las papas. Aquí igual nada más le vamos a poner un poquito de pimienta. Un poquito de sal. No mucha, porque a la pechuga ya le pusimos. Vamos a ir checando que nos quede salado todo esto, ¿verdad? Bueno, y aquí lo vamos a dejar que se fría. Y ya cuando estén medio fritas, ahí ya le vamos a poner la cebolla y los chiles cuaresmenos. Bueno, vamos a dejarlo que se dore ahí. Bueno, amigos, ya que las papas ya están quedando bien doraditas, vamos a poner la cebolla. Le vamos a poner un poquito nada más de sal. Muy poquito. Aquí a la cebolla le voy a poner un poquito de... de magui, para que le dé sabor. Y ahí lo vamos a dejar que se siga sofriendo. Ya que esté la cebolla con los chiles, le vamos a agregar el polvo. Bueno, ahí le vamos a dejar otro ratito más. Bueno, amigos, ya aquí. Ya le vamos a agregar la pechuga de pollo. Y así miren qué rico se ve estas ricas papitas con pollo y sus chiles cuaresmenos. Bueno, vamos a dejarlo así a que se sofría un poquito más y a emplatar a mí. Bueno, amigos, ya aquí les muestro el emplatado final de estas ricas. Pechuga de pollo con papitas y chiles cuaresmenos. Quedó bien rico, amigos. Espero que esta receta les sea de utilidad y la quieran hacer. Bueno, amigos, buen provecho a la hora que ustedes me estén viendo si están desayunando, comiendo o cenando. Provecho, amigos. Espero y les haya gustado esta receta que hoy les compartí. Bueno, amigos, ya terminamos esta riquísima receta. Aunque muy sencilla, pero estuvo deliciosa esta receta. Y luego si la acompañamos con un arrocito u otra cosa, pues ya, ya, amigos, ya comemos otro día con algo en el estómago. Pues ya, ya ven que todo está tan caro que ya cualquier cosa se nos hace caro ya para alimentarnos. Ya todo cuesta mucho. Pero bueno, amigos, esperemos que ustedes la estén pasando bien. No sé, cada quien, verdad, diferente situación las que estamos viviendo. Espero que estén todos bien. Yo por acá también hay aquí y allá jalándole cada vez más al gasto para que nos alcance. Pero bueno, amigos, espero que a todos nos vaya bien este año, que sigamos progresando, que algunos de nuestros deseos que hayamos pedido se cumplan. Espero que sí. Bueno, yo acá, este, igual sigo con mis ejercicios. Ya saben, cuando uno va avanzando en la edad, pues ya nos duelen las rodillas o nos duele cualquier parte del cuerpo. Oye, pues es mejor ejercitarse para que el cuerpo esté un poquito más sano, amigos. Bueno, por lo menos eso yo pienso. No me gusta que el día de mañana yo ya esté más grande y darle problemas a mis hijos. A mí no me gustaría estar ahí en una cama, ¿no? Mientras yo pueda evitar todo eso, pues me mantengo un poco activa para así ayudar un poco aquí en mi casa y no ser una carga para los hijos. Aunque ellos somos buenos hijos, de todos modos no me gustaría darles algún tipo de problema. Bueno, amigos, ese es mi pensar mío. Cada quien piensa diferente, pero a mí no me gustaría vivir así. Es una situación muy difícil. Yo lo viví con mi mamá y a mí no me gustaría quedarme así en una silla de ruedas, no sé. Para mí sería muy difícil, ya que yo siempre he sido muy activa y luego ya depender de otras personas, no sé. Para mí sería difícil. Bueno, amigos, ya no los aburro con mi plática. Bueno, esto sería todo por mi video, amigos. Muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado y esto sería todo por el video de hoy. Se despide de ustedes su amiga Rosy. Bye, amigos.